Hola, bienvenidos a Senderos de Paz. Senderos de Paz es un espacio institucional, un espacio creado por la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República para compartir con las distintas voces que construyen paz y democracia en Colombia. En el día de hoy nos acompaña el senador Iván Leonidas Name Vázquez, miembro de la bancada del Partido Verde. Senador Iván Name, bienvenido a Senderos de Paz. Muchas gracias, Jorge. Es un nombre emblemático el del programa porque indica los caminos, las rutas hacia el preciado don de la paz, que es un derecho del siglo que ya corre velozmente y que los colombianos perseguimos con un gran anhelo y una gran ilusión. Muy bien, senador. Y a propósito de esa apreciación que nos acaba de manifestar, queremos conocer y para entrar un poco en contexto con nuestros televidentes, ¿cuál es la opinión del senador Iván Name con relación a este proceso de paz que avanza entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba? Bueno, indudablemente es un propósito hoy nacional, con distintas ópticas o con una visión a veces discrepante del cómo, pero que indudablemente incluso a sectores de oposición nos ocupa de manera igual a los colombianos la búsqueda del Estado básico de una sociedad fundamentada en la convivencia que es la paz. El siglo pasado que ya se fugó de nosotros nos dejó en violencia y en guerra y el anterior también, porque aquí no se piensa sino en el conflicto con la FARC, pero se nos ha olvidado que nuestra violencia viene atada a nuestra historia de una manera injustificada porque nosotros tenemos una cultura nacional de hombres y mujeres, de una sociedad pacífica. Tal vez las equivocaciones históricas han llevado a estos ciclos de violencia, pero todos y nosotros en la Alianza Verde hemos apoyado no solamente en este intento que habrá de lograrse, sino en anteriores, en distintas formaciones políticas, la búsqueda de la paz. De tal manera que tenemos fe más que esperanza. En realidad las religiones y las iglesias predican como si fueran iguales la fe y la esperanza y resulta que son contradictorias. Yo soy un hombre de fe y creo en el milagro de la paz más que en la esperanza por ella, que es un cálculo estadístico. Estoy seguro de que el espíritu fundamental de nuestra nacionalidad va a lograr la paz. No importa quiénes sean los titulares o los principales actores, lo importante es que los espectadores, que somos toda Colombia, logre este anhelado cometido. Muy bien, senador, que indudablemente también para nosotros los colombianos es un anhelo inaplazable de alcanzar algún día esta paz y que se firmen esos acuerdos que se llevan a cabo en La Habana, Cuba. Precisamente, y para entrar un poco en materia de un tema que sé que le apasiona a usted y que ha venido trabajando mucho al interior del legislativo y es relacionado con la reforma rural. La paz la estamos mirando nosotros los que estamos en las grandes ciudades, pero también hay que construirla desde las regiones. ¿Cuál es la opinión del senador Name con relación a este tema de la reforma rural y la implementación de esos acuerdos de paz? Hace poco en un escenario del Parlamento Andino al que pertenezco por delegación honrosa que me ha hecho este Senado, decíamos ante embajadores que no puede haber una paz si no hay cambios. De lo contrario, sería una transitoria etapa de entendimientos, pero las causas de la violencia y los factores de la guerra son profundos. La desigualdad, los modelos equivocados tienen que ser renovados por unos más cercanos a nuestra realidad. El modelo agrario colombiano es un modelo feudal y los gobiernos, incluido el presente, no han entendido la profundidad del cambio que se necesita. Pero no solamente en el sector agrario, nosotros necesitamos un nuevo modelo financiero. Mientras nosotros tengamos unos verdaderos vampiros en que se han constituido los actores del sector financiero frente a las necesidades de nuestra sociedad, donde unos ganan de manera desmesurada, aquí en los balances del medio año y del fin de año siempre se dice que los bancos salen siempre con enormes utilidades y casi todos los demás sectores con pérdidas. Ese modelo financiero, los dueños de ese poder financiero hacen parte de la violencia si no entienden que hay que ceder, hay que buscar un nuevo modelo para ese sector que son desequilibrados. En el sector agrario, como en este sector que es el financiero, y en otros más, tenemos que practicar unas reformas de fondo. Esto de la firma de los acuerdos de paz es un punto de partida, no es un punto de llegada, porque si no lo que tendríamos es un reciclaje de los tiempos de la guerra, como ha pasado en Centroamérica, donde se pactaron unos convenios de convivencia, pero la guerra, la violencia hoy ha continuado ya no entre ejércitos, sino en la sociedad misma. Por eso Centroamérica realmente hoy es un sector crítico del mundo y de América. Nosotros tenemos que mirar que no nos suceda lo mismo. Por eso creemos que en particular para el sector agrario hay que buscar un nuevo modelo y creo que en ello la Habana ha avanzado, pero no es tampoco allá que nos van a decir cómo hacerlo. Nosotros en el Legislativo tenemos claridad en la necesidad del cambio de un modelo como el de hoy por un modelo que tenga una verdadera amplitud que permita no solo el acceso a la tierra, sino que llegue al punto donde están situadas las mafias colombianas dentro del sistema, que es el de la comercialización. ¿Quién se mete con los grandes comercializadores alimentarios en Colombia? ¿Dónde se ha dicho y cuándo se ha hecho el gran debate sobre la necesidad de que comercialice el que produce para que el intermediario no sea un inmenso aprovechador del esfuerzo del productor y con un gran precio para el consumidor final? El porvenir de un modelo de desarrollo integral para el sector agrario debe llevar que el punto vital de la comercialización se estimule y se logre asociando a los productores para que estos sean comercializadores y que hoy los que tienen la intermediación se vuelvan productores para que no salgan del escenario pero que realmente podamos entender que la producción agraria tiene que ser un buen negocio para quienes se dedican a ella y no el negocio para quienes la intermedian. Bueno, senador, teniendo en cuenta todo esto que usted nos ha dicho y teniendo en cuenta que Colombia es un país de regiones precisamente unas más golpeadas que otras por todo el flagelo de la violencia y teniendo en cuenta le repito lo que usted nos acaba de comentar entonces el tema del desarrollo agrario pues está amenazado. Bueno, en este gobierno yo quiero reconocerle al ministro Iragor y a la buena voluntad que ha tenido el presidente Santos acabamos de tramitar en el parlamento colombiano las famosas CIDRES que nos costaron mucho esfuerzo de explicar a quienes siempre hemos estado en la protección pero como decíamos en los debates de la Comisión Quinta de Senado y en las plenarias tampoco podemos ser guardianes de la pobrecía hemos abierto nuestro país a posibilidades de inversión para lograr una adecuada explotación racional de nuestros recursos agropecuarios en combinación con el actor principal que defendemos y defenderemos siempre que es el campesino el habitante del sector rural las CIDRES son zonas para el instalamiento agroindustrial de la producción y yo creo que en este sentido se han abierto las puertas pero tuve una discrepancia de fondo con el gobierno cuando le dimos las facultades para hacer la reforma del modelo institucional del sector agrario y tímidamente en un brinquito infantil terminaron proponiendo una agencia de tierras que reemplaza al INCODER que fue un fallido sueño desde el año 68 del siglo pasado la reforma agraria a Lleras por una agencia de tierras donde va cambiando ese nombre y muy poco el contenido y por otro lado una agencia de desarrollo rural donde se mezclan una serie de subsectores que había que especializarlos institucionalmente y colocarlos con autonomías para que hubiese responsables de la política en cada subsector el riego la comercialización la asistencia técnica la investigación científica necesitaba un concepto y un alcance mayor en lo institucional y yo creo que hicieron algo muy mediano que a la postre puede servir como una etapa y habremos de reformular yo creo que con un ejercicio muy pronto con una disposición mucho más abierta a hacer un modelo de desarrollo integral para el sector agrario colombiano muy bien son las opiniones del senador Iván Name Vázquez esto es Senderos de Paz vamos a unos mensajes institucionales y enseguida regresamos ¿sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? el Congreso de la República está conformado por dos cámaras el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos a su vez el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera reformas a la Constitución y derechos fundamentales la Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional la Comisión Tercera impuestos y crédito público la Comisión Cuarta presupuesto la Comisión Quinta temas agrarios y de medio ambiente la Comisión Sexta servicios públicos educación y cultura y la Comisión Séptima salud y vivienda encuentra más información en nuestro portal web después de casi cuatro años de iniciadas las negociaciones de paz en La Habana finalmente gobierno y FARC llegaron a un acuerdo en los puntos más álgidos de esta negociación el pasado 23 de junio el cual sería para muchos el último día de la guerra veamos pues cuál es la percepción de la ciudadanía al respecto los ciudadanos no estamos muy enterados de eso pero de la firma de ayer sí me parece pues muy bueno porque pues de todas formas nuestros nietos van a tener una forma de vida diferente va a haber pues de todas formas totalmente no la paz pero lo que se firmó ayer es un proceso y pues espero yo como ciudadana que todo sea bueno y que salga adelante todas las cosas y sea lo mejor para nuestro país somos víctimas del conflicto armado yo siempre he querido y ya que tuve la oportunidad de decir al señor presidente que nos tenga en cuenta porque nosotros estamos de acuerdo con la paz siempre y cuando se acuerden de nosotros también porque paz y nosotros llenos de problemas y de necesidades y nadie nos soluciona nada pues que el presidente nos tenga en cuenta también a nosotros hasta el momento esperamos es que cumpla los famosos señores de la FAG en todo lo que han dicho que no hayan a engañar al pueblo es esperanzador este proceso importantísimo me parece firmar porque si ya se ha sufrido demasiado conozco mucha gente de cerca que ha sufrido las consecuencias de esta guerra entonces ya era tiempo pues como que que estemos en mucha paz en nuestra querida Colombia me pareció bien lo de la firma del Cicero Guita del Fuego es un proceso largo yo soy optimista esperamos que el plebiscito salga positivo es un proceso muy largo la dejación de armas tarda alrededor de unos seis meses es solo el comienzo entonces pues yo soy optimista durante este día histórico para los colombianos se definieron temas como cese el fuego bilateral y definitivo dejación de armas establecimiento de las zonas de ubicación y aceptación por parte de las FARC del mecanismo elegido por la corte para refrendar los acuerdos ¿cómo será el desarrollo de estos acuerdos? un día después de firmada la paz las fuerzas militares permitirán el desplazamiento de las FARC a las zonas de ubicación con verificación de las Naciones Unidas ¿cuántas zonas se establecieron? en total 23 zonas veredales y 8 campamentos ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional ¿cuál será el plazo para la entrega de las armas? 180 días contados a partir de la firma del acuerdo final ¿qué sigue después de esta firma? 1. refrendar los acuerdos según decisión de la corte constitucional 2. establecer puntos en justicia transicional 3. definir programas para la resocialización de las FARC y 4. implementación total de los acuerdos Bueno, muy bien seguimos en Senderos de Paz hoy con nuestro invitado especial el senador Iván Name Vázquez Senador Iván usted que es un ambientalista que además es miembro de la Comisión Quinta del Senado de la República que tiene que ver con todos estos temas hay algo que es muy recurrente y es el impacto medioambiental pues que se produce en todas las zonas y regiones de nuestro país a raíz del conflicto armado ¿qué se viene haciendo? ¿cuál es la opinión suya con relación a este tema? Bueno, el verdadero conflicto armado en Colombia frente al problema ambiental lo han venido generando las explotaciones irracionales de nuestros suelos y de nuestro entorno ambiental yo diría que en eso más que balas ha habido dragas y más que digamos problemas de orden político una permisividad equivocada en nuestra ejecución de las políticas ambientales por eso nuestro principal objetivo tiene que ser el de proteger fundamentalmente el agua y para ello el suelo y el subsuelo y todos sus componentes la arborización y demás que hacen parte de todo el ecosistema tenemos un proyecto de ley que ya surtió el primer debate y pues lo hemos tenido detenido para entrar a plenaria porque los intereses petroleros nos han amenazado de hundirlo en cuanto asome la nariz porque creemos que debe protegerse de una manera mucho más radical y drástica el agua como componente fundamental de la vida y hemos aumentado requisitos de estudio para licenciamiento en la explotación minera y en la petrolera como tal pero con todo ese quejido petrolero en Colombia pues estamos en la programación del momento adecuado que mi concepto será en el próximo semestre para que le demos instrumentos jurídicos a los estamentos institucionales para controlar toda esa explotación irracional que ha habido claro que la delincuencia y la criminalidad que se ha apoderado especialmente en yacimientos y explotaciones auríferas y demás tiene componentes cercanos y vasos comunicantes con guerrillas y bandas criminales de tal manera que todavía no hemos llegado al diagnóstico de fondo hemos encontrado recientemente por ahí unos brasileros que llaman los dragones dilapidando depredando acabando con el chocó aquí vamos a tener que ponerle pena de muerte a eso puede parecer exagerado pero acabar con el entorno es acabar con la vida presente y venidera como es posible que haya unos tipos organizados en el chocó que vinieron del Brasil con unas dragas que adecuaron y que son gigantes depredadores de los ríos y que nosotros ni siquiera nos inmutemos frente a una depredación de ese calibre y de ese tamaño de tal manera que yo pienso que vamos a tener que vigorizar la sanción a la depredación del medio ambiente en Colombia ese aspecto que usted nos menciona que nos parece importantísimo pero también es inconcebible que todavía se sigan expidiendo licencias para la explotación ilegal para la minería y acabar con todas estas muchas de esas zonas de reserva forestal decíamos hace un momento que hay que apretar las clavijas de la parte sancionatoria y creo que nos cabe ejercer un mayor control político a pesar de que aquí como este congreso está tan relevado ya por una corte constitucional irreverente que ya legisla en Colombia aquí los controles políticos los hace Julio César Julio Sánchez que se llama en la W o la corte constitucional entonces los estamentos como el parlamento colombiano ya no tienen trascendencia nadie nos oye ni nos escucha además porque como nos descalifican fácilmente alegremente ligeramente otros sectores de nuestra institucionalidad yo creo que el país va corriendo hacia la necesidad de unas reformas profundas de los poderes públicos para que podamos reinstalar un equilibrio entre ellos porque el desequilibrio está llevando a que lo que hacemos aquí lo desarmen por otro lado y la principal figura de oposición esté en la radio o la principal forma de legislar esté en otras áreas y como decía una senadora muy importante de mi partido la senadora Claudia López recientemente ¿cómo podrá sobrevivir una democracia solamente con una o con dos ramas del poder público? tenemos que entender que esta división del poder público tiene que buscar una armonía para que haya eficiencia y efectividad de tal manera que el gobierno que se ha equivocado tantas veces y que tercamente insiste muchas veces en licenciar procesos que no son convenientes pueda tener el contrapeso del parlamento y que nosotros tengamos la respetabilidad para que nuestra voz tenga algún sentimiento en el alma institucional colombiana muy bien son las opiniones del senador Iván Námez Vázquez el sendero de paz vamos a otros mensajes institucionales y enseguida volvemos ¿sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? según la constitución y la ley quinta de 1992 estas pueden ser estatutarias orgánicas y ordinarias el procedimiento se puede dividir en tres partes iniciativa debates y sanción ¿quiénes pueden presentarlas? cualquier congresista algunos altos funcionarios del estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular después de presentado el proyecto de ley este debe superar cuatro debates en el congreso estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva cámara posteriormente el procedimiento de debate se repite en la otra cámara al ser aprobado en los cuatro debates el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley en nuestro portal web muy bien seguimos en senderos de paz escuchando las opiniones del senador Iván Name Vásquez senador Iván Name sabemos que nuestro país Colombia es un país biodiverso pero que se viene haciendo desde el legislativo o que hacer para que esa biodiversidad con el tiempo y con esa depredación de la que usted hablaba ahorita no acabe con esa característica principal que tenemos los colombianos que es la biodiversidad de nuestro país somos uno de los países del mundo que más recurso hídrico tiene ríos lagos dos costas pero curiosamente aquí si uno se atreve a plantear fórmulas pues la falta digamos de peso institucional hace que por ahí en algunos estamentos menores se disuelvan todas las opciones hemos propuesto varias veces la creación de un ministerio para la protección de nuestros mares que contenga también una protección específica a ríos y entonces ahí algunos dicen que ya está el ministerio del medio ambiente que tiene también unos objetivos técnicos principales hay países del mundo que no tienen ni siquiera la costa territorial que nosotros que es doble en los dos océanos y tienen hasta dos ministerios al respecto y saben explotar de manera racional sus recursos a veces uno se pregunta tristemente antes se decía que nosotros íbamos adelante en la esquina latinoamericana de Ecuador y de Perú pues Ecuador y Perú hoy están mucho más desarrollados que nosotros por ejemplo entre otros en este tema la explotación de sus recursos marítimos entonces nosotros tenemos que buscar una nueva institucionalidad replantear un poco el papel de los ejecutores para la protección de la biodiversidad y el medio ambiente fortalecer el ministerio del medio ambiente y buscar actores específicos de protección por ejemplo de los mares y de ríos y de recursos que son irreemplazables por eso nuestro proyecto principal que es el de la protección del agua va a entrar en el próximo semestre a la plenaria para que podamos darle una mayor protección a nuestra biodiversidad y un real lideramiento institucional a los entes encargados de licenciar o de aprobar las explotaciones que hoy han depredado tanto el medio ambiente colombiano muy bien senador hay un tema también importante es el relacionado con esas brechas que han existido históricamente en nuestro país podemos hablar de la desigualdad de la falta de oportunidades la no clara política medioambiental para el cuidado de nuestros recursos esos aspectos también son generadores de violencia si no se les presta atención en una etapa de posconflicto vamos a tener esos tipos de problemas y puede que hacia futuro nos puedan generar mayores inconvenientes de los que hoy podemos tener si el posconflicto que es un nombre que alguien se inventó y que yo creo que hay que cambiarlo por uno mucho más saludable porque supone que se mantiene cierto marco de tensión yo creo que hay que buscar la apertura del concepto de un nuevo tipo de país y lo principal ahí para los sectores que se aíslan y no opinan es que no basta con que digamos que no nos gusta la Colombia que vivimos hay que decir en qué tipo de Colombia queremos vivir por ello las opciones políticas mi partido la Alianza Verde es una estructura que viene a refrescar y a tratar de ventilar un poco la casa cerrada de la democracia colombiana de un viejo biopartidismo que ha mutado hacia otras pilas bautismales pero que fundamentalmente no estamos dando un mensaje de cambio el mensaje de cambio es un nuevo modelo de país este país como está planteado no es viable a mí incluso me preocupan las FARC que después de 60 años de estar en las armas no tengan hoy un claro concepto estructural del nuevo país nosotros desde las filas civilistas pensamos que este país necesita un nuevo modelo de autonomía regionales o de regiones autonómicas como existe en otras regiones y países del mundo mientras aquí sigamos agarrados a los pies de la estatua de Simón Bolívar en la Plaza Bolívar y sea un país centralizado cultural mental y estructural y institucionalmente no habrá posibilidades de desarrollarnos por eso el gran debate que debe venir para ventilar y abrir puertas y ventanas que entra aire fresco en Colombia está centralizado una nueva propuesta de país la nueva propuesta de país entonces hay que decir cuál es porque estamos ya fatigados de los diagnósticos el nuevo país en nuestro entender es un país de regiones autonómicas donde por supuesto mantengamos la unidad la nacionalidad pero que podamos desconcentrar institucionalmente a un país que necesita que las regiones puedan florecer puedan desarrollarse y abrir la oportunidad a todos porque como dice usted Jorge a quien felicito por el exitoso programa de senderos de paz y su gran labor al frente del Senado en sus gestiones de comunicaciones el gran desafío es que tengamos oportunidades para que la gente tenga opciones si mantenemos un país igual la violencia no se nos va a ir la violencia se va a quedar se va a reciclar la verdadera opción de un país como el nuestro es repensarlo integralmente de manera democrática tranquila en paz con los nuevos actores que habrán de entrar y con la conciencia clara de que todos tenemos que ceder para que tengamos una mayor aproximación a la equidad en búsqueda de una convivencia pacífica realmente donde podamos remover las causas de la violencia y no nos vayamos a quedar con la misma violencia que nos ha caracterizado nuestra vida democrática todos estos años finalmente cuál es ese mensaje que usted como legislador le envía al pueblo colombiano que pueden seguir esperando de su actividad de su gestión al interior del cuerpo legislativo el parlamento y la democracia no es lo mejor pero lo dijo algún pensador es lo menos malo el totalitarismo el absolutismo el bloqueo a la voz democrática es unos representan tiempos de asfixia que no querríamos volver a tener como transitoriamente lo tuvimos de tal manera que la democracia que no es sino un reflejo y el parlamento de una sociedad pues debe ser considerado por la sociedad renovado cuando vengan las opciones electorales y también reconocido en lo que hace bien de tal manera que el parlamento colombiano debe salir de una estigmatización merecida en algún sentido pero no totalmente como algunos de manera generalizada quieren establecer por ello yo creo que necesitamos mucha fe en las instituciones y tratar de que ellas correspondan al anhelo de la sociedad por eso la transformación es necesaria y lo que viene en esto que se llama el posconflicto fundamentalmente tiene que ser una oportunidad de cambio institucional para la prosperidad agradecemos su participación en senderos de paz y a ustedes amables televidentes esperamos que hayan podido formarse una opinión objetiva en torno a todo este tema del medio ambiente y la paz en Colombia este es senderos de paz los esperamos en una próxima oportunidad hasta entonces de paz CC por Antarctica Films Argentina